La señora que ha caecido y que los familiares se vieron involucrados de una manera directa e involucraban también aquí al Centro de Salud. Por eso nos encontramos con Ezequiel Zárate, quien es licenciado en Trabajo Social y aquí asiste justamente al mismo, y la doctora Carrizo, quien es coordinadora del Centro de Salud. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Bien. Bueno, mal por el hecho de estas circunstancias que nos pasó, que nos tocó madrugar ahora y por los conocimientos de los vecinos que estamos escuchando, de los cuales, bueno, en la realidad no es así tampoco. Bien, claro, lo que planteaban los vecinos es el fallecimiento de esta señora, contradiciendo primero lo que se veía publicado en el diario, que era por falta de asistencia, ya sea alimentaria, como así también a calefacción. Lo que ustedes me están planteando, bueno, es que justamente se trate de vincular aquí al Centro de Asistencia, ¿por qué decían que no tenían oxígeno, por ejemplo, para la asistencia a la misma? Sí, sí, nosotros, como ustedes pudieron comprobar, bueno, no solamente están los oxígenos, sino también están las prácticas que se hicieron en el momento, o sea, no queremos confrontar ni con la familia ni con los vecinos, pero nosotros también estamos tan dolidos como ellos y también que se nos involucren, o sea, nosotros desde acá, bueno, hubo mucha gente que vivió ese día y estuvo como testigo, hicimos todo lo que se podía hacer en el momento. ¿A qué hora se le brindó la asistencia a esta persona? ¿A las de la madrugada me decía? A las 4 de la madrugada, sí. ¿Y cuál era, qué presentaba, qué signos vitales presentaba esta señora? ¿Ya era una paciente asidua aquí al lugar? Sí, habitó más en el tema de guardia. Por el centro primario se le hizo derivación para que lo vea el especialista, para ver el llego de diabetes, a la cual nunca vino. Pero por la guardia sí, venía muy frecuente. Los signos vitales tenían 9.3 de TA, una temperatura de 36 grados, una frecuencia cardíaca de 57 por minuto, saturaba 90% de oxígeno, a la cual se le hacen nebulizaciones con oxígeno, con solución fisiológica, se le coloca inyectables previstas por la doctora, y a la cual a las 4 y media ya tenía una TA de 9.6, y en la cual se la deriva al hospital por medio del 107. Bien, o sea que aquí desde el centro de asistencia de salud cumplieron absolutamente con todos los requisitos que pueden cumplir para con un paciente. Es más, la paciente venía dolorida, todo, pero al subir a la ambulancia ya subió caminando. O sea, normal, estaba dentro de todo. También aprovechó la oportunidad, me decías, para concientizar justamente de la función del centro de salud que posee la gente, porque usted me dice que muchas veces recurren cuando son casos extremos también. Sí, sí, nosotros lo que queremos hacer, es más, estamos trabajando en diferentes instituciones del barrio, es que la comunidad también sea parte, sea parte de hacerlos entender que mucho tiene que ver con el conducto y hábito que ellos tienen en su vida diaria. O sea, nosotros no se puede definir la salud en una guardia. Nosotros citamos, queremos que la gente participe y que venga al centro primario en otro tipo de controles de prevención y promoción, porque yo recuerdo que más allá de que tenemos diferentes especialistas, nuestra función principal es la promoción y prevención de la salud. Muchas gracias. No, está bien. Muchachos, nosotros hasta aquí llegamos con la información, nuevamente mostrando las dos realidades, la postura de su familia, como así también del personal médico que se encuentra trabajando en el centro de asistencia de salud en el Antártida 3. Volvemos a estudios. Gracias, Maxi. Bueno, ahí estamos, cumpliendo con lo que habíamos prometido.